Estamos en la cancha 1 de teléfonos viendo partido entre Alejandro Stranese y Carlos Emil Silva Cincinnati 7ª, segunda ronda Carlos con el primer set 6-3 Ya en este segundo set está sacando Alejandro Stranese 30-40, breakpoint para Silva Es complicado, vale Buena aceleración de Ale Y la quiso cortar, mucha mala suerte El quiebre a favor de Carlos Emil Está sacando 1-3 Estaba en plena recuperación Alejandro Buenos golpes muestra Carlos en este partido debut que está haciendo en circuito Cerró bien ahí la pelota sobre la red con la golea 15-0 Directo a la red Y lo agarra Alejandro con una mala de evolución 30-0 Buenos movimientos de Carlos ¿Qué evolución larga de Carlos ahora? 15-30 Informó de la cancha 1 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones